e muy buenas a todos hoy vamos a probar un nuevo juego de androide looney tunes y bueno actualmente se encuentra aquí cargando ahí empezamos veamos cómo nos ha hecho daño y tenemos aquí esta habilidad cuida del oponente eso no ha estado nada bien por suerte tengo mi reatomizador a mano un par de tres flacciones más el colega aquí tienes una entrega para ti bueno ya vemos que el juego está en español con lo cual mucho mejor para nosotros y otro horalito por aquí ahora se coloca que todavía no hemos terminado el tutorial y con eso supongo que ya si lo concluimos hola colega si tú este lugar es un desastre y voy a necesitar tu ayuda para arreglarlo venga tenemos mucho trabajo por hacer para devolver a los looney tunes a su estado normal en marcha parece una de esas cajas que marvin estaba manipulando tenemos que poner la caja fuerte o un banco para abrirla vamos a situarla en el bosque asignamos el único banco que tenemos disponible yo vigilaré la caja fuerte mientras esté en proceso de abrirse ahí ponemos el amigo potencia 1125 podemos poner hasta cuatro asignamos abrir cajas fuertes lleva tiempo toca el banco del bosque para comprobarlo ya está completado abrimos cinco piezas recogemos tenemos suficientes piezas de lucas para activarlo echemos un vistazo a tu colección nos venimos por aquí la colección vemos a lucas y ahí lo activamos ok ya tenemos a lucas vamos a buscar pelea seguro que así obtenemos botín y fama atacarnos que sube cinco de estamina donde está tenemos 30 de estamina esperemos que subiendo de nivel lo restaure en la estamina si no nos da para nada vamos a poner a nuestros dos personajillos en la formación vemos que podemos llevar hasta cuatro aquí vemos nuestro poder de ataque 2158 de 2251 eso no es bueno y ahí entramos en la batalla ahora vamos a comprobar si no tarda mucho a ver cuánto es el tiempo de cargador nos dicen clicamos en la pantalla entonces a ver si así ya entramos ahí estamos empiezan pegando ellos tenemos la barrita de vida una segunda barrita de estamina una vez que la barrita bueno no viene siendo estamina viene siendo el turno más bien una vez que la barrita de abajo está al tope es cuando pueden atacar usamos la habilidad bueno en el primero nos dice que seleccionemos al oponente y que luego marquemos la habilidad que queremos usar sobre él sigue marcado dice que usamos el regalito el regalito teóricamente debería de pegar a los dos ahí lo deja en el medio y vemos como si ha pegado a los dos ya solo queda uno Lucas está empezando a sufrir le toca a Lucas y esto ya está victoria continuamos asignamos ponemos ahora los dos y a defenderlo así teóricamente supongo que si tenemos a dos defendiendo lo tal debería de crearlo el tiempo debería de ir más rápido debería de abrirlo más rápidamente reclamamos siguiente propietario construye una casa para el nuevo personaje edificios bosque tenemos todos disponibles pato de Lucas o madriguera de bugos tenemos los materiales suficientes no nos lo deja mover de sitio nos obliga a ponerlo ahí cuando construyes la casa de un toon podrás hacer tareas e ir a buscarte botín tocame cava un hoyo nos consume uno vemos ahí lo que tenemos y acelerarnos con su vez en este caso tenemos las gemellas también que tenemos siguiente construcción bueno en vez de construcción vamos a ir aquí a abrir el cofre o al lado al cofre ni siquiera eso a la batalla me estoy liando yo ya debería de ir cargando más rápido teóricamente las primeras veces es cuando le cuesta más después ya debería de cargar bastante más rápido oponente a ver lindo gatito el realito igual que antes y ya solamente queda el gallo el gallo me ha matado el pato lucas 200 y es con vida pegamos nosotros primero bien ha caído lo que pasa que esta la hemos pasado con dos estrellas ahora tendríamos que repetirla e intentar pasarla con tres estrellitas por aquí por aquí vemos aquí al amigo 0 de 10 eso supongo que serán las piezas que tenemos del personaje para asegurar dos estrellas evolución nos pide estos materiales los tenemos a ver si así resiste más y a por otra y a por otra ponemos a los dos de antes ponemos a los dos de antes no sé si las dungeos o las batallas se pueden repetir o si son directamente aleatorias yo creo que son básicamente aleatorias a ver tu nueva habilidad a ver que haces otra más que pega a los dos y ahora con una habilidad de cada ya deberían de caer este por aquí debería de acabar con él y con la habilidad del conejo debería de acabar con él con lo cual esta debería de estar pasada con tres estrellas ¡eh! sigue con vida ya está, ahora sí ahora ya sí tenemos las tres estrellas otro cofrecillo una piececita y materiales y orecios con todas esas pelas y victorias hemos conseguido un puñado de vales vamos a darles huevos ¡gira! a ver que nos da aquí hojas secas tenemos otra más a ver si me deja el tutorial bueno, estamos aquí ahora una pequeña lagueada y le damos otra vez otra pieza con las metas diarias obtendremos más premios vemos aquí las misiones diarias las que tenemos completadas vamos a reclamarlas todas si nos deja el tutorial claro, vemos que sí por aquí tenemos otro spin ahora dorado premium wheel y nos dan aquí cuarenta y pico piezas de éste pues no, nos han dado la sesenta la sesenta y éste es bueno silvester vaquero de tres estrellas vemos que lo máximo son siete ok y aquí podemos darle experiencia vamos a dar experiencia nivel 4 confirmamos también nos cuenta esta moneditas vemos las moneditas que tenemos ahora se pone en inglés de repente un pequeño bug vamos a por el siguiente oponente y los ponemos vemos que el silvestre vaquero este es el mejor de los que tenemos por el momento, vemos que hay su poder ataque 1582 también lo hemos subido a nivel 4 los otros dos siguen a nivel 1 habría que darles nivel a todos o también conseguir personajes nuevos o mejores y mejorarlos a ver, estamos entrando aquí en la siguiente batalla a ver que hace tu habilidad 389, lo que pasa que pega solo a 1 pero le ha bajado un montón de vida a caba con éste a ver si puedes con el 233 bien no, todavía no había caído qué mal, pensaba que sí no me fijé cocho, si que hace daño éste casi se lo carga latiguillo 272 con 3 golpes yo creo que éste no debería de caer 233 lo malo de éste es que hace muy poquito daño y hay sobrevivido por suerte le toca el nuestro al primero es bastante lento el gallo otro ticket, no, más bien 5 tickets cofrecillo, abrimos gratis piecitas y materiales recogemos nos pide ahora nuestro nombre de personaje aceptamos, confirmamos abrimos el cofre éste 5 piezas recogemos todo misiones reclamamos qué más, qué quieres tú mejorar, se podrá mejorar esto tenemos los materiales, falta aquí este tronquito una pena una pena, así que tenemos que regresar y lo que vamos a hacer es ahora no quiero mandar aquí al conejillo está aburrido ir 5 minutos aquí si queremos hacer otras misiones en principio no me interesa, quiero ver por aquí consigo un cajón con disponible en dos horas ruletillas tenemos aquí espindoro 0 tenemos de éstos vamos a los normales y a ver qué nos toca un ratito, dos piezas una caja unos troncos, bien ahora nos da paulo gradearlo pushbunny más tronquitos y última caja bueno, último tiro otra caja más ahora hojas más misiones completadas reclamamos más experiencia por aquí ésta se puede invocar activamos evolucionar tenemos los nutrientes pues evolucionamos para atrás no tenemos ya más level up y cuantos tenemos 4 confirmamos 6 7 pommel al tope ya lo había llegado y ciento y pico monedas aunque no es el mejor que deberíamos dar experiencia porque éste es bastante básico pero ahí lo vamos dejando más mejoras por aquí no hay no tenemos más de tal es que deberíamos darse mejora realmente de experiencias éste que es el que tenemos más avanzado en la base a ver qué tenemos aquí edificios me dice que ahora sí podemos mejorarlo pues lo mejoramos mientras te mejoras tu mente va atrás seguimos reclamando acabas de subir de nivel continuamos para atrás banco disponible no tenemos así que estamos en una plazoleta está en el salió este este se puede activar también no lo necesitamos realmente pero si sacamos más peces y podemos quedarlo subirlo de estrellas ya lo mejoraremos por el momento éste se queda fuera lo mejor luego que aquí no podemos hacer varias logros cajitas nada regresa a tener por aquí para abajo y edificios vamos a ir construyendo también y edificios vamos a ir construyendo también ahí te quedas cinco minutos que tarda este está aquí aburrido también te vas a sacar más materiales otra misión más completada y lo siguiente a realizar a ver tú que tienes por aquí mira que tenemos otro edificio estudio warnet bros podemos construirlo ahí lo tenemos y mejorar no tenemos suficiente moneda y tampoco tenemos suficiente estos tronquitos tú que estás aburrido veamos que aquí sacamos los materiales en el estudio este y ahora ya si nos venimos por aquí vamos a continuar vemos que ahora tenemos aquí ya varias podemos elegir el poder ataque que nos recomiendan para cada uno vemos ahí la recompensa esta que es mejor eh muéveteme se me ha quedado estancado otra vez a ver pues yo diría que el mejor de todos es este así que vamos a atacar a este también 3.500 de poder ataque vamos a ir a por el mejor evidentemente y ahora vamos a seleccionar aquí ya nos lo pueden poner el de poder de ataque el mejor arriba el peor abajo aunque teóricamente este es mejor que este teóricamente este de aquí que está sin ir a la talis y nada es mejor que pato lucas vamos a ir a la batalla con estos dos a ver la ardilla esta repelente vamos a ir usando ahora las habilidades que pegan a todos reducción de velocidad reducción de velocidad solamente ha afectado a estos este ha evadido el regalito y este tiene aquí una tercera habilidad a ver que hace esto burla aumento de defensa y aparte parece ser que se centran en pegar a él veamos aquí veamos aquí los llama para que le pegan y le aumenta la defensa este no pégale a este de aquí tú por aquí si aguantando demasiado y vale ha usado un buff también y vamos a probar esta habilidad eh tienes que estar muerto vale ya está sigue aguantando quedan dos con vida que ya van a caer ahora uno fuera y otro también completado victoria de tres estrellas subimos de nivel tenemos ahí todo lo obtenido banco del bosque o banco del pueblo uno cualquiera asignamos y claro tengo que poner aquí a los amigos pues ponme aquí este que está sin hacer nada defender en ocho horas no hay que esperar ni nada y por aquí me dicen que tenemos un par de giros más y un que es y otra vez a lucas y otra vez a lucas cosa vaya mía tenía que haber esperado ir tenemos suficientes tenía que haberle esperado ahora ya está ir vamos allá para que vaya a trabajar y voy a sacar mis materiales y tal y en principio nada más yo lo voy a ir dejando ya por aquí después nos vemos chavales chavales ¡Gracias!